en forma respetuosa y la transición va a ser ordenada hola amigos bienvenidos a que salía de verdades aquí te agradezco a ti guapo guapa que hay puros guapos en este canal que estés viendo este vídeo y también te invito a que te suscribas ya que actives la campanita y me sigas también en todas las redes sociales que están apareciendo ahorita en pantalla bueno amigos no es para nada un secreto que hay una agenda de periodistas del régimen que están siguiendo la misma línea atacando andrés manuel lópez obrador y estoy hablando de que hay que lanzaron ahora la bomba del fideicomiso de morena el cual yo en un vídeo hace un mes que el vídeo ya lo borré por temas de copyright en ese vídeo pues yo estaba hablando sobre este tema que querían lanzarlo lo de la multa morena pero que no lo que no lo hicieron era una multa de 200 millones así decía la nota antes pero se lo guardaron se guardaron este tema hasta ahorita porque la estrategia del régimen es querer bajar andrés manuel poco a poco su popularidad desgastándolo hasta que llega la toma de posición y luego hasta que llegue de siguiendo aventando bombas hasta que llegue al 2021 donde te van a pasar a ti una boleta electoral donde diga quieres que andrés manuel siga en la presidencia y esa es la estrategia del prián quieren desgastar andrés manuel para que llegue débil a las a la elección del 2021 recuerden que andrés manuel va a someterse a una prueba para ver si los mexicanos queremos que siga de presidente es el base del 2021 pero bueno los chayotes están siguiendo una misma línea atacando con lo de fideicomiso te lo explico de manera rápida como yo lo entiendo y cosa que tiene que salir a aclarar también el equipo de morena que ya lo han hecho por medio de tweets y todo eso pero una entrevista una declaración bien con sustento eso del fideicomiso está bien fácil es dinero privado que se es dinero privado si venía de gente que trabajan morena de diputados senadores de morena incluso el mismo andrés manuel dio 500 mil pesos pero el dinero privado no es dinero público no es dinero del ine entonces el ine no tiene por qué meter las manitas a estar metiendo una multa en lo particular a mi parecer es sumamente ridícula y sin sustento que el mismo lorenzo córdoba ha declarado que no existe prueba alguna de que ese dinero de ese fideicomiso haya sido usada para el partido político morena con fines electorales mismo lorenzo córdoba lo dijo y yo te lo pongo aquí no voy a ponerle play play al vídeo por temas de copyright pero te invito a que me sigas en twitter para que cheques ese vídeo aquí está dado en el sistema aquí a lo último lorenzo córdoba dice que la verdad no hay nada y abajo lorenzo córdoba al final de este vídeo al final final dice que no hay prueba alguna de que ese fideicomiso haya sido usado con fines electorales amigos ok entonces qué está pasando ahora salen con esta columna que me gustó mucho de elisa alanis y la vamos a analizar miren dice vamos a hacer grande esto ahí está yo creo que desde tu celular ya lo puedes leer verdad a lópez obrador la población podrá dispensarle muchas cosas pero no un tema corrupción exacto andrés manuel no le podemos perdonar que haya actos de corrupción toda la razón es el discurso andrés manuel además el tabasqueño hizo de la reciente campaña una oda a su combate así es la gente se volcó en las urnas en busca de una salida al cinismo los desfalcos y abusos en gran medida por eso ganó y lo sabe el morena gate este escandaloso sobre el fideicomiso por los demás para ayudar a damnificados podría convertirse en una bola de nieve el ine indicó que los 78.8 millones de pesos que entraron 44.4 fueron aportaciones en efectivo de origen desconocido del 26 de septiembre de 2017 al 31 de mayo de 2018 fueron retirados por 70 personas 56 vinculadas al movimiento de generación nacional y de regeneración nacional 64.6 millones aquí el ine está metiendo las manitas y no debería hacerlo debería hacerlo el sat y qué pasó ya lo están metiendo a la pgr según en manos de la pgr trama del reparto de dinero del fideicomiso morena siro morayama pero ese es tema para otro vídeo o sea ya lo están metiendo a la pgr por dios todo va a salir bien van a ver salió una fortuna que manejaron operadores de confianza del partido según su explicación para repartir en mano 2 mil 400 pesos a 27 mil afectados por los sismos exactamente y ya salieron esos afectados a declarar y aquí te pongo un pequeño vídeo esta es una señora pero hay un montón es más vamos a entrar al twitter de juan ángel flores bustamante este no te lo pongo porque es decir o gómez leiva pero todas estas personas que tú ves aquí declararon que si fueron ayudadas por andrés manuel lópez obrador por este fideicomiso bueno o sea no son todas verdad son cuatro hasta salen en vídeo vamos a ver uno muchas gracias yo fui beneficiada del siglo del diciembre de septiembre de juan ángel flores gracias ya ven la humildad la humildad de la señora se refleja aquí aquí otro señor humilde también lo mismo amigos entonces ahí hay otras otros indicios de que el dinero si fue usado para eso y no fue usado para una campaña política ahora yo hice un chiste hace hace poco que dije le quise dar 50 pesitos a una señora pero no lo hice por miedo que el INE me fuera a multar por 197 millones de pesos no quise no quiero ser caritativo porque tengo miedo que el INE llegue y me quiera multar y yo lo comprendo al INE de que dice no que es porque es un partido político pero aquí está el argumento el dinero se dio no en calidad de partido político sino en calidad de ciudadano de particular dinero privado así es sencillo no no llegó morena y dijo ahora somos morena tenemos este dinero tomen voten por nosotros no eso no pasó y no va a pasar pero bueno los conservadores de derecha siguen aventando ese veneno no comprenden en su poco y escaso cerebro que esa fue la situación real de lo que pasó por mucha cuarta transformación que se difunda por muy buenas intenciones que se tengan por gran gabinete que se integre la ciudadanía está asqueada del actuar poco ético ilegal o apaco de las administraciones eso es real eso es real pero no tiene nada que ver con el fideicomiso porque es dinero privado se lo vuelvo a decir no es dinero público ese es el tema el país ha saqueado a través de las empresas fantasmas fideicomisos adjudicaciones modificaciones de leyes a resignaciones del presupuesto triangulaciones presta nombres paraísos fiscales etcétera pero méxico no es el de hace unos años ahora cuenta con una sociedad activa informada y exigente han lo dijo que no tolerará la corrupción así estuviera involucrados allegados o familiares tiene que dotar de sentido sus palabras exacto ayer publicó en sus redes que acudirán a tribunales pues no existe ningún acto inmoral con el mencionado fideicomiso ojalá debe aclarar y en su caso deslindar responsabilidades si de otra manera se puede ir despidiendo a temprana ahora de su sueño juarista razones y pasiones aseguraron su futuro el de sus hijos el de sus nietos fungieron como mandamases en un régimen donde el centro era y sigue siendo el poder ejecutivo federal fueron presidentes de la república y esto lo hace elisa lanis para que recordemos para que tengamos memoria los mexicanos hoy siguen viviendo además de conferencias salida de gortari felipe calderón negocios actividades privadas que eso está bien de los impuestos de los mexicanos o sea los expresidentes tienen negocio todavía con los impuestos de los mexicanos rolando herrera ojo con este nombre rolando herrera del día del diario reforma documentó lo que se desembolsa el erario público para cubrir los honorarios de trabajadores al servicio de luis chevarría álvarez carlos salinas de gortari ernesto cedillo ponce león vicente fox exada y felipe calderón y no goza tenemos de ex mandatarios a ex mandatarios el austero cabe decirlo se reconocerlo es pues cedillo se aparta de la lógica voraz los demás se atienden con la cuchara grande dice elisa alanis como la ven y tiene toda la razón porque en este párrafo es lo más importante de toda esta columna el más ambicioso o inconsciente abusivo o como quieran llamarlo es calderón y no goza de acuerdo con lo reportado por el periodista tiene 14 funcionarios entre asesores choferes secretarios particulares y hasta un director general que percibe 195 mil pesos al mes hazme el favor 195 mil pesos al mes percibe un empleado de felipe calderón qué onda con eso felipe calderón y no goza nos cuesta 9 millones al año amigos ya ven porque felipe calderón no quiere andrés manuel no quiere que quite todos sus privilegios miren todo lo que tiene a costa de nuestros impuestos y de la inseguridad que el señor felipe calderón dejó aquí en méxico esa es una realidad le siguen vicente fox con 6 millones para 20 empleados a su disposición que también está muy parecido pagamos tan solo en lo personal para los expresidentes ojo 22 pesos 22 millones anuales a eso se debe añadir lo del estado mayor pensiones y prestaciones o sea que son más de 22 millones porque se le tiene que añadir todavía lo del estadio mayor estado mayor presencia las pensiones y las prestaciones son más de 22 millones podríamos decir 30 millones tal vez estos señores tienen recursos propios de sobra no les son suficientes no se han cansado de succionar las arcas y mantener séquitos a expensas de los contribuyentes ya no ya son mayores de edad y adinerados es hora de que ellos paguen sus gastos dice elisa alanis alanis con toda todas las de la ley toda la razón todo lo que se escribe en la columna razón si hay corrupción en el morena gate se tiene que castigar así es pero si no hay se tiene que reconocer que fue un golpe mediático por parte de la oposición conservadora neoliberal no liberales neoliberales eso se tiene que acabar amigos y yo les doy muchas gracias por ver este vídeo y les mando un gran saludo a todos ustedes gracias por ver este vídeo chicos guapos y chicas súper guapísimas que ven este canal que se los agradezco muchísimo yo soy joselio selva y nos vemos en un próximo vídeo chau chau